Doña Lucy Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bebés, bienvenidos ya una vez más a este, mi canal Y su canal, por supuesto, Charlotte Lascurain Oigan, estoy muy, muy contenta Estoy muy feliz de que me acompañen una vez más, chicos Como usted ya lo pudo apreciar Sí, mi querida seguidora, mi querido seguidor Me transformé en Yerimua Oh my god Vean, este video oficialmente está subido en Badaboo Por si lo quieren ir a ver el proceso del maquillaje Pero este es el resultado final de Bebés ¿Qué opinan? Este arte, este arte Totalmente fue hecho por un maquillista Que se llama Rulo Maquillista Por si lo quieren seguir en sus redes sociales La verdad, yo estaba muy emocionada De realizar este video, chicas Porque de alguna forma o de otra Sí, la verdad que sí me considero fan La verdad que entre nos, de Yeri Y siempre quise ver esa versión en mí, ¿saben? Sus maquillajes son súper iconic Súper bonitos, súper lindos Súper, oh my god Y a veces yo la veo en sus en vivos maquillándose y así Digo, oh my god, ¿cómo se puede maquillar así? Y vean, chicas Quedé idéntica a ellas Vean Oh my god Me hiper mega parezco Cañón, bebés Es que soy Yerimua Cañón Pero bueno, chicos ¿Sí? Quiero que sepan que esta idea Bueno, fue mía También Y también De hecho el maquillista me está enviando ahorita las fotos Ahorita aquí Les voy a poner las fotos Pues bueno, chicos Esta idea fue De También De mi amiga Dulce Gipsy Y también fue idea mía Fue idea de ambas, la verdad Y yo jamás pensé que el maquillaje iba a quedar tan real ¿No? Para esto Me compré unos pupilentes Por ahí está la cajita Que se los he enseñado en muchos de mis en vivos y de mis lives Vean Verdes Pero eran azules Quiero que sepan que me confundí realmente Fue lo que me falló, chicas Fue lo que me falló Los pupilentes eran azules Y yo los compré verdes Verdes muy naturales No, con los azules se hubiera visto más icónico todavía Sinceramente Aquí estoy sin filtros Porque luego dicen que uso de maquillaje o filtros No Pero vean Muy real La verdad Bebes Los labios de impacto Tus labios se los pintaste muy bonitos Me los vi a inyectar Bebes Con ácido Fólico Ahora sí me quedaron los labios súper exagerados Literal Entonces para hacer este proceso de maquillaje Pues sí nos llevamos bastante tiempo Yo creo que nos llevamos aproximadamente Como unas Cuatro horas en realizar este maquillaje, chicas Admiro mucho a los maquillistas Porque O sea Te transforman en una persona Y tú no puedes ver la diferencia entre Entre Charlotte y entre Yerimoa O sea Somos idénticas ¿Verdad? Bebes Pues el día de hoy Adivinan en quién me transformé Es más que obvio Es más que evidente ¡Ay, pobrecitas! Nada más y nada menos que en Yerimoa Bebes La verdad es que quedé ¡Oh my God! Y todo esto Todo esto es gracias a mi amigo Rulo Maquillista ¡Rulo, baby! ¡Ay, traes la pestañas también me pusiste! Bebe, tú eres el autor de esta obra de arte La Yerimoa De las trans y amantes Y mi amiga Dulce Gypsy Que también está acá Vivir Musa Quedaste espectacular ¿Qué tal? Me encantó Una obra de arte Hashtag Labrads ¿Qué dijimos? Jalapeña Labrads Jalapeña Labrads Jalapeña Así que Rulo Y que soporte las Que sudadillas Y quiero decirles Que solamente utilizamos Todo, todo, todo Lo de la línea de Yerimoa Ah, sí, cierto Miren, de este lado Está el maquillaje De la línea de Yerimoa Que la verdad es que me encantó Por ejemplo A ver, aquí pásame esto Aquí está Esto, las sombras Obviamente Entonces me siento muy contenta Y muy feliz La verdad Este No sé A continuación Cosas que admiro de Yerimo Pues Admiro mucho Que es una persona Muy valiente Y que es una persona Que ha empezado desde abajo La verdad Eso sí lo admiro demasiado Chicas Admiro mucho Que Pues A pesar de que Sí Ha pasado por muchas relaciones Y todo Ella ha impulsado Tanto a sus Ex Como a sus Ex Ex Amigas Y ahora amigas A que Sean alguien En las redes sociales Ha apoyado mucho Y eso Y eso la verdad Es que es súper bonito Porque Pues ahorita En la actualidad Que una persona Te apoya Para crecer en redes sociales Para mí Se me hace algo Muy, muy valioso Siento que es una chica Que Ha pasado por situaciones difíciles Ahorita está en tendencia Justamente De algo que le pasó Creo que Es algo injustificable Creo que Hay algunos Golpes por ahí Así que No lo quiero mencionar aquí Bueno, sí Oficial Ahorita traigo Como rosita Y eso Que eran los colores De Yirimua Esto rosita Y el show rosita Y todo rosita Entonces Pues nada chicas Estoy Súper feliz Súper contenta Ustedes que opinan Del maquillaje a detalle Aquí se lo estoy mostrando A detalle Y sin filtros Yo creo que Lo más complicado De todo Fue ponerme Los pupiletes Güey, cañón Pero bueno Pues espero Que les haya gustado Mucho este video El peinado Icónico De la Yeri Una trencita Para acá Güey, cómo me voy A deshacer Ahorita el plascolitas De verdad Chicas Que si es complicado Y si es difícil Toda la producción Que ya se hace Pero bueno Vale mucho la pena Muy icónica La Yeri Y el mensaje Que quiero dar Con este video Es de que Hay que apoyarnos Entre nosotros Mexicanos Hay que apoyar A las mujeres Que tengan muchos éxitos Que tengan mucho éxito Con su maquillaje Que si sacan Más productos O cosas así Le vaya muy bien Y nada Que sea una persona Que todas las cuestiones Que ella tenga Personales Y eso Se arreglen Y le deseo Cosas bonitas Acá entre nos Y pues nada Espero que ustedes Que opinan De esta recreación Chicas Y pues las veo En el siguiente video Ahorita ya me voy a dormir Porque mañana viajo En el avión Así que Nos vemos Bebes Que opinan Usted aquí Ponga su comentario Ustedes digan Si se atreverían A recrear A Yeri Mua Icónico el outfit Vean chicas Lo amé Pero bueno Les mando un beso Chicas Nos vemos en un siguiente video The next time I am Charlotte Laskorain Chau